Estamos transitando la segunda evaluación institucional. Es un proceso en el cual reflexionamos juntos sobre nuestra universidad y proyectamos de manera colectiva la mejora continua de la calidad educativa. Repasemos ahora las etapas de este proceso. En la instancia de autoevaluación analizamos el desarrollo de la universidad en los últimos años y elaboramos un informe integral de todas nuestras funciones. El proceso continúa con la evaluación externa de pares académicos, quienes analizan la autoevaluación remitida y visitan nuestras instalaciones para conocer más sobre el día a día de nuestras prácticas académicas. Para finalizar el proceso, los evaluadores elaboran un informe final externo de carácter público, en función de la información proporcionada en las etapas previas. De esta manera, la autoevaluación se enriquece con una mirada externa que permite potenciar nuestros logros. El compromiso de cada integrante de la UNC nos permite reflexionar para seguir creciendo en esta segunda evaluación institucional.